El círculo, entre todo el círculo llevamos a un compañero que lleva el círculo, tenemos que dar una vuelta completa, llegar a nuestro año, dejar el círculo, la iniciar, cinco probos por equipo y explotar los 20, vale, Ángel, Catalina, Pimael y Jóvenes, os voy a dar los mismos probos por equipo, eh, los eleites, las penas y explotar los 20, vale, Ángel, Ángel, así, 해서 para que las demás de la muñeca. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡La última parte de dos! ¡Vale! 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 ¡Venga! Hacemos una fila con mi equipo ¡Sí! ¡Para hacer el ejemplo! ¡Vale! ¡Vale!